¡Hey! ¿Qué tal, Celso? Yo soy Candas. ¡Yo soy Candas también! Ya le gustan las gorras de hombre. De Godínez. De hombre. De Godínez. Bienvenidos a este video. ¡One, two, tres, cuatro! ¡Qué onda, Benzos! ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien en la comunidad de su hogar. El día de hoy estamos vestidos como Godínez. ¡Hombre! Vamos a hacer una encuesta. ¡Así es! Antes de comenzar... Tú eres Candas, yo soy Tom. ¡Así es! Este video lo pudimos... Vamos a hacer una encuesta. Ya la hicimos en Instagram y gané yo. ¿A quién le gustan las gorras de hombre? De Godínez. De las... De las que tú puedes decir. O las de... Las de culo de pato, güey. Las de béis, güey. Las chidas. Las de señor. Las chidas. Las de... Las chidas. Chaborruco. Las chidas, dice Patrick. Dejen ahí un like si quieren que Tomás haga con gorras de macho acá como de... ¿Por qué la doblas, güey? Si la gorra... Es más, ¿tú crees que... Canya podría traer una gorra así de béisbolero, güey? El día de hoy estamos muy emocionados, amigos. Porque va a haber un chingo de picardías también. Hay un malo que viene por las picardías. Ese güey tiene que regresar. Hay un suscriptor que viene exclusivamente a ver sus picardías. Es muy picardías, güey. El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a tener con ustedes... La primicia de la review. El... Onfit. Si va a haber onfit. La juego que sí. Del... Yeezy 450 Cloud White. Este par... Lo ganó Tomás después de que le restregamos que ganábamos uno. Ahora él nos restría que ganó la nueva silueta. El... Alien. La competitividad de Nike. ¿Vieron la película de Alien contra Depredador? ¿Vieron las madrecitas esas que te salen y se meten hacia el estómago? Los jovencillos. En su boca creo que te salen por el estómago, ¿no? ¿No te acuerdas de los animales? Sí, te pegan y te meten al alien. Así, parece que traes esa madre, pero que lo pisaste y te abrazó el par. Traemos la silueta más controversial. Me dice Tomás que la más atrevida en boca de canya. Yo diría que, güey, ¿por qué atrevido? ¿Por qué uso esa palabra? ¿Por qué digo atrevido, güey? O sea, uy, qué atrevido. Este par lo pude conseguir el día 6 de marzo, el día que me andaba yendo con puras L's. Y ese día fue el mismo lanzamiento de los Jordan 1, los University Blue. Ya saben, ese par que creó un revuelo totote. Este ganó, yo perdí. Sí, pero él ya tenía el suyo. ¿Cómo le iban a dar otro, güey? Así que sin más. Nueva caja, nuevo número, nueva silueta, nuevo todo, güey. Fíjate que se me asemejan a los S.B., güey. La caja de los S.B., que viene más alargada. Cuenten ahí quién pudo conseguir este par. Este par les estaba comentando sobre unos momentos. Lo pudimos conseguir en adidas.com. Sí, no fue en adidas.com. Yo le dije a Tomás que lo estaba intentando y me surgió un pedo. Me estresé tanto que... ¿Por qué se le dio obvia? Es que me tuve que salir porque neta dije, güey, ya... No, no quise seguir, güey, o sea... Ya, me dio pilín, cámara. Sin más. Por lo que vinieron. Ya, me dio la cámara. Ya, me dio... Ya. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además ese bato no nos ve, güey. Vamos a hablarles un poco acerca de la nueva imagen y la nueva construcción de la caja. Mantiene el mismo color y la misma tendencia de hacerlo todo minimalista. O sea, tener como ciertos detalles, pero súper, súper tajantes. Lo que podemos encontrar que mantiene es aquí el Yeezy 450, la etiqueta con el colorway, el tallaje en diferentes regiones. Y bueno, ya para espoilearles, tiene el mismo tallaje que un 350. O sea, sí. 350, papi. Hay que subir media talla. Podemos encontrar lo que ya es característico, el 450. Esta por ningún lugar dice Boost. Que este paro no lo tiene, pero ahorita vamos a pasar por allá. Esta silueta la pudimos ver en prototipos en el 2018. Mucha banda decía, güey, qué pedo con este sneaker. La verdad está muy raro, no hemos visto nada igual. Y fue que después se captó a Kanja con estos tenis puestos. ¿Por qué pasa esto? Porque luego lo que quieren hacer es hacer la incertidumbre. Ya lo hemos visto con los tenis que se ha puesto otra vez Scott. Que de repente, ey, güey, le captamos estos tenis a este güey. ¿Serán los nuevos que va a salir? ¿Será la nueva colaboración? ¿Serán los nuevos mega tenis difíciles que no podré conseguir? Y sí, efectivamente, así fue como estos salieron a la luz el 6 de marzo. Podemos ver que sí está muy raro que en las sneak peeks sí. Definitivamente, ya que lo tenemos aquí, era güey. ¿Qué estaba pensando? Ese vato sí era muy atrevido al hacer eso. ¿Qué atrevido, güey? Era un vato muy atrevido. Ay, qué atrevida. A muchos nos dejó así como de güey, qué pedo, qué es esa madre. Pero a muchos más estábamos con la espera, como con la desesperación de neta que sí lo sacaran. Porque, bueno, personalmente, a mí sí me gustó. Vamos a pasar directamente a no hablar del diseño. Pues el diseño ya lo mencionamos. Es uno solo, la mierda. Parece un ajo con una calceta. O sea, agarras un ajo, una calceta, lo envuelves y ya tienes el impacto. O hasta como un hueso, güey. Podría ser un hueso acá. Como alguien, como alguien. Es su silueta más alien, güey, que ha traído. Si ya se hablaba del 700 V3, que el exoesqueleto y todo eso. Aquí se fue a la gorra. El 700 V3. Y este, alienígenas, se fue a la gorra. Nos fuimos. Este sneaker lo podemos ver que está constituido de dos cosas. De el Pride Knit y de la media suela con la suela. Aquí vamos a ver que trae un elástico que lo hace como el Blue Up. Como, bueno, los 380. Yo podría decir que también mantiene ese mismo patrón de que te va a hacer un sujetador en el tobillo. El Pride Knit también hace como que esa función de adaptarse a tu pie y sentir como que traes un calcetín. Como que simplemente, güey, te pusiste un calcetín sobre otro calcetín. Podemos observar aquí, hablando de la constitución del Pride Knit, que en la puntera, bueno, ustedes recuerdan, los 350 del Pride Knit es un poquito más rígido. Tiene como una estructura por dentro, en la puntera. Aquí tengo un 350. ¿Qué hace que sea como más firme? Acá, en este, 450. No lo tiene. O sea, es como más flojo. Neta, este par me da como la impresión de que es un par como para andar en tu casa, güey. Como para andar flojeando, ¿no? No sé. Igual el colorway, que es el Cloud White, es un colorway súper ensuciable. Entonces, lo que platicamos hace rato es que, por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad donde llueve muchísimo. O una, te la pasas aplicando un repelente diario, o cada que los vayas a utilizar, y aún así correrías el riesgo para empezar. Pues, obviamente, el repelente, pues, te sirve un rato, ¿no? Al rato se va a empezar a caer, el agua va a traspasar, y pues lo vas a hacer shit. O sea, en corto no va a servir para absolutamente nada, se va a manchar y todo. Entonces, neta, sí es un par como si te importa, ¿eh? Como tenerle muchísimo cuidado. De ahí, otro detalle que podemos observar es en la media suela. Y como lo mencionó, Candace, este par neta no tiene, o sea, como que podemos hablar y estar hablando y hablando del diseño y todo ese rollo. Pero en materiales y construcción, yo creo que es un par súper abstracto. Básico y equis, ¿no? Neta, súper abstracto. Obviamente, podemos observar que lo que causa más impresión es la media suela. De ahí vamos a pasar con las laces que trae una vez más las tradicionales laces de los Yeezy. Ya no vemos que trae esta de Infinity para que los cortaras e hicieras un desmadre con unos tentes bien caros. Entonces, vamos a ver que trae unas laces normales, común y corrientes, en este tono también que acompaña al par. Y vemos que trae unos tipos sujetadores acá que siento que van a ser más cómodos a este par. Algo que acabamos de notar es que al no traer lengüeta, ya saben que todos estos Yeezy no lo traen. Trae una diferente costura en la forma de donde sería la lengüeta. Ahí lo pueden ver, ahí están observando el sistema de ajuste donde se supone que van las laces. Son estos arillos, medallas, que están incluidos en la misma construcción de lo que parece ser PrimeNip, pero sin ese como soporte que te genera. Ahora, el soporte que te va a generar o la cierta arrasada que podrías tener con el PrimeNip te lo va a dar la mediasuela. Entonces, ahorita vamos a pasar a platicarles acerca de la mediasuela, que es el detalle que más destaca en este par. En esta mediasuela se ha hablado muchísimo de ella. Pareciera, no sé, como lo que les decíamos, una suela como tipo Alien, como tiene muchísimas texturas. No se queda solamente porque pudo haber sido ok con estos picos, ¿no? Que están abrazando a la construcción del par. Independientemente de esos picos, encontramos muchísimas texturas, si ahí lo pueden ver. Está como estas protuberancias. Igual, los picos estos que envuelven al par tienen como más gramaje o como más textura. Están como inflados. Entonces, le da cierto carácter. Que si bien el mismo calcetín no lo proporciona, esta mediasuela sí lo genera. De ahí vamos a tener una suela que, la neta es que me la he estado pasando jugando con ella, güey. Porque se siente agradable. Tomás me comentaba que trae un tipo de tecnología que no deja huella. Ahorita les va a decir el nombre porque, la neta, yo no me acuerdo. Pero sí se siente muy lisa. Aquí vemos que trae un patrón como ondulado. Podemos ver que también trae el logo de Adidas hasta el frente. Y vemos también, nada, es que sigo abrazando, sigo acariciando el logo porque está muy rica, güey. Pero bueno, la tecnología de la que yo he estado hablando es la de non-marking. Esta tecnología la tienen los Yeezy 500, es un ejemplo. Los Yeezy 500 normales y los high. Esa tecnología se supone que no deja huella o no raya o no eso. Y por eso Miguel siente esa bonita textura. Al estar tocándolo es como una cierta goma. Un detalle que tiene esta suela es blanca y es como de este tipo de goma que se va a oxidar. Ya saben, cuando le cae como algún agente ajeno a la suela que hace que se le genere una mancha interna. Y se ve súper horrible. Bueno, esta suela yo creo que es propensa a eso. Otro detalle, en las imágenes estábamos viendo, yo pensaba que la media suela iba a ser del mismo material que los Yeezy 700 V3. Y ya ven que ese material, ese calzado o esa silueta no tiene booster. Bueno, está tampoco. Pero la media suela, esta media suela es diferente a la media suela que encontramos en los Yeezy 700 V3. Esta media suela se me figura un poquito más a la media suela que utilizan en los 500. Como un tipo goma. O sea, es como una goma. Es EVA, incluso no es el material EVA que generalmente solemos ver en pares de adidas. Este es otro tipo de material, otro tipo de plástico. Neta, ustedes pueden verlo ahí. O sea, en los picos chequen como igual como se puede doblar. Eso llama muchísimo la atención. Y tú pensarías que apoya la comodidad del par. Para mencionarles, este par no es muy cómodo. O sea, en comodidad yo creo que le daría un 8. O sea, no te lastima, no te cansa de nada. Pero al final no es un par con Boost, no es un par con React, bueno, de Nike. O alguna otra tecnología que dices, ok, bueno, pues, güey, caminas, está chido, es muy cómodo. Este par no. Yo creo que este par es más diseño. O sea, está más enfocado al diseño. Está más a romper ciertas tendencias. Sale de lo tradicional. Neta, si ustedes... Si ustedes van por la calle con este par, no sé, güey. 100% seguro, güey, que la banda va a estar así, güey. De no mames qué traigo. Ya sea porque te van a ver el chingón. Gente que sí lo sepa apreciar. O van a decir, güey, qué trae puesto ese carnal. Qué pedo pisó un puto ajo. Y bueno, Neta, yo destaco mucho ese aspecto tridimensional con el que optaron al par. Porque sale de lo tradicional, vuelvo a repetir. Y yo me decía a Miguel, bueno, te los vas a quedar o no. Todavía no decido si quedarme el par o no. No sé. Si los ensuciamos, sí. Sí. Es corto. Si los ensucio, me los quedo, ¿va? Porque, no sé, no es algo que yo utilizaría. Entonces, habrá que ver cómo se ve. Habrá que ver con outfits. Ya ustedes por ahí dirán. Otro detallito es que aquí en la parte del talón, como que la suela se levanta. Este detalle sí lo podemos encontrar. Como protuberancia, ¿va? Como tumorcillo ahí. Ándale, güey. Son como tumores, güey. Son como huesos así, como coyunturas, güey. No sé. Yo podría decir como una silueta de una costilla. Ya específicamente, como no hay mucho de qué hablar de este par en construcción. Si es que aún lo quieres ir a comprar. Si no pudiste. Pues ahora ya te vas a tener que esperar a la reventa. Que va a estar casi al doble. O si no, es que ya está. Por ser un OG para Gizzy. Entonces, es que ya tienes que ir acostumbrándote a que va a estar en unos 8,000. De putazo. Y si no, va a subir. No mames, ya está como en 8,500. Eso es un tema muy importante. Bueno, antes de pasar para allá. Hablando de la comodidad del par. Aquí encontramos la plantilla. Lo chido es, iba a decir que no es. Lo chido es que es una plantilla no tradicional. Como de los 350, que es nada. O sea, te lo pones o no te lo pones, es igual. Pero bueno, tiene boost. Esta, aquí podemos encontrar el Adidas Gizzy y Ortholite. Ortholite es una de las tecnologías que Adidas utiliza en alguno de sus pares. Para dar la comodidad, ¿no? Por un poquito más de comodidad podemos encontrar esos pads aquí en tonos azules. Que optan al par de cierta comodidad. Si tú te fuiste a la talla, un detalle, quítale la plantilla y te va a quedar de ex. Exacto. Este me lo probé sin la plantilla y me quedó bien. Pero podría quedarme un mejor, un 7,5 más cómodo. Porque este sí me queda bien. Hasta me sobra un poco de espacio. Pero sí se siente muy apretado en comodidad mi pie. O sea, no es algo desagradable. Pero yo siento que andar todo el día acá, casi sujeto de pie. Pues sí te causa cierta incomodidad después de un rato. Otro detalle, no lo mencioné. Muchos también me estuvieron preguntando de que, oye, pero es que esos picos que están en la media suela. Y que suben al par y todo, pues se van a despegar y se van a ver feos. El detalle está cabrón porque esta media suela fue pegada desde el interior del par. En el interior se puede, bueno, no, ustedes no lo van a observar. El pegado de la media suela con el calcetín es desde la parte de abajo, no sé si ahí lo puedan apreciar. Es desde la parte de abajo hasta toda la media suela en su parte más alta, con los picos más altos. No se va a despegar. O se va a despegar si, pues no sé, güey, lo rompes, ¿no? Es una de las media suelas, yo creo que mejor pegadas que he visto. Y es uno de los pocos sneakers que vemos que tiene que estar como si construido de tres cosas. Que es la suela, la media suela y el calcetín. Y ya no hay nada más, ¿eh? Obviamente tiene razón, Tomás. Esta madre no se te va a despegar, al menos que sí estés muy naco utilizándolo y doblandolo y pateando lo que quieras. Pero por lo mientras, para traerlos acá del diario y andar dando un rol, no creo. Y ya último detalle. Si tiene otro tono dentro del primito, dentro del calcetín, ¿qué lo podemos encontrar? Aquí en el talón no creo que se vea. Aquí en el talón y en este, en este espacio, entre uno de estos dos picos, igual acá. Que es como un tono más crema, más hueso, no, más amarillo, retirando la cremita. Es el único detalle de otro tono. El par, al ser un OG, ya tocó el tema candas. Es de ley, esperadísimo. Que suba mucho, mucho. Yo creo que va a subir mucho, mucho. Obviamente no hoy, no en un mes, ¿no? Pero al ser un OG, ya saben, siempre les pegan muchísimo los precios. Y si lo quieren conseguir, yo creo que sería un buen momento ahorita. O sea, está caro. Yo no lo compraría, güey. Ni a madrazos en reventa no lo compraría. Porque pagar 8,000, 8,500 pesos por un parque, la neta. O sea, se ve extraño y acá y todo. Pero no es como un parque que diga, ay, sí, güey. O no es un par ni siquiera que tiene historia, ¿eh? Porque es nueva, es una silueta nueva. Entonces, apenas la va a construir. Lo que sí es que sí vemos que está bien hecho, ¿eh? No es uno que digamos, güey, pues, rey detalles de fabricación. No, está bien hecho, güey. Yo sí consideraría que los 4,000 varos, 4,99 que valió. 4,300. 4,300. Pues, si te gustó, está legal. Y vas a tener como algo nuevo, ¿no? Algo que no todo el mundo va a tener. O sea, hablas de un 350, tu 350 trae todo el mundo ya, güey. Y de cualquier color, ¿va? Así, densos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta silueta porque no se había visto antes. Ya la pudimos traer. Espero que dejen su like. Que vayan a los comentarios y si digan si habíamos visto antes a Tomás decir que no se le iba a quedar y que no le había gustado. Y al final se lo queda. Y al final se lo queda. Ahí vayan a seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos compartiendo todo lo que estamos ganando porque ya ganamos más. Hay que destacar. Así que vamos a romperle la madre a estos tenis. No creo. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.